El fin de semana, el Noventas Pop Tour se presentó con mucho éxito en Monterrey. Les ha ido muy bien, ¿eh, Martita? Muy bien. Entonces, pues, platicamos con ellas sobre esta despedida, cómo se sintió en México, cómo la trataron y todo. Vamos a ver qué dice la española cuando besa. No te vayas, pero digo, bueno, la vida sigue. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Uno tiene también otros proyectos. Ha sido una experiencia increíble, maravillosa. Y lo que tú dices, ¿no? Me llevo esa conexión que existe cuando no hay palabras, que se hace a través de la música, ¿no? Con todos ellos, porque he cantado con todos ellos. Con algunos canto más de tú a tú y con otros canto más en grupo, ¿no? Pero son maravillosos todos. Me han acogido con muchísimo amor siempre y les quiero muchísimo. Y es lo que más me va a costar. No verles al día siguiente o a la semana siguiente. Me cae muy bien. Y ahora más porque tiene título. Ella es como duquesa o algo. Lo heredó del abuelo y le entregaron el título. Entonces ya podemos hablar. De tú a tú. Yo, infanzón de Ilescas, y ella, entonces ya estamos en un nivel de, pues ya, ya no, de nobles. De no, ah. Fíjate, ¿tú crees? Muy bien todo. Yo un día la iba a matar. ¿Eh? Iba ya en su bicla, ¿verdad? Ay, pero como que no sabía manejar bien en la condesa y yo casi la aviento con el coche y la iba a matar. ¿Cómo cree? Pegué un grito porque de repente yo tru, 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 y me salió así en una esquina. O sea, y ella como que... Y que voy viéndola a que iba a atropellar y era Ana Torroja. Imagínate que yo pasé a la historia por ser la que atropelló a la de Mecano, me muero. ¿Qué? Pero pues aprende a andar en bici. Oye, por cierto, nos enteramos que en el vuelo México-Monterrey, Ana Torroja, se encontró con Alex Sintek, que aquí estaba abajo ahorita desayunando. Digo, sí, desayunando. Ay, cómo, bebé, yo... ¿Cómo rompes el encanto de esto que tanto trabajo nos cuesta? Ay, bueno, todo el mundo sabe que... Ay, Dios mío. Bueno, total, que ahí está Dani, quien es uno de sus grandes cuates y han compartido escenario en varias ocasiones. Y Alex le contó a Ana que Ari Boroboy le había insistido mucho para que lo pusieran en lo de los noventas. Pues que Ari se hizo de la vista gorda y no lo invitó. Fíjate. Y se quedó con las ganas de estar ahí. Y siento que es buen elemento. ¿Tú crees? Me encanta la música de Alex Sintek. Pues a lo mejor lo alcanzas ahorita que terminemos, ahí anda abajo. No te le platicas. No se puede contigo. Oigan, y con la información, seguimos con la información del noventas Pop Tour. Hubo un reencuentro que tanto les dijimos con década, ¿no? Y que la única que no quiso era Charisid, que porque no le iban a pagar bien. Todos ahí felices. Y tal cual como yo les dije, mira, acá se puso Alessandra y acá está ahí Ernesto de Alesio atrás. ¿Dónde está? No lo veo. Ella está en medio. Y Ernesto está atrás. Y entonces que todo muy tenso. Que ahí pues porque están cantando. En los lentes. Ajá. Y que no se hablaban en los ensayos ni nada. Que muy distantes. ¿No se hablan? No, que no. Que uno para acá y otro para allá. Y que él fue con su esposa Charito, que parece que están solucionando los problemas que traían de pareja Charito y Ernesto. Ay, pero ¿por qué no se hagan? Pues si ya cada quien hizo su vida y todo. Ah, pues que Ernesto dice, prefiero de lejitos. Y entonces no le habla. Y como le dijimos aquí que Charis no quería, que porque quería que le pagaran 50 mil pesos por ir. Y que Ari le dijo, no, reina. ¿Cómo crees? Pues 50 mil pesos estaba bien. Siento que no. Ahí se te hace mucho. Para Charis sí. O sea, es que depende del cristal con que se mire. Porque para un cantante bueno es muy poquito. Pero para alguien que no canta es mucho. Sí, no, bueno, para Alejandro. Imagínate a Alejandro Fernández. Por eso te digo, es mucho. Pero para alguien que no canta, yo digo que está, o sea, sobrado. Pero ya ves que aquí yo le dije que se conformara. Pero hasta por 20 irías. Gratis. A mí me das el taxi, el rumbo service y voy feliz. Imagínate andar ahí en la arena a Monterrey padrísimo con todo ese gentío, ese conciertote. Hay cosas que debes de hacer gratis. Pero bueno, ella dijo que no. Pero miren, para que vean que aquí no les decimos mentiras, vean lo que dijo Charis. Claro que es cierto. Por supuesto que cobré. Oye, viajar, vestuarios, maquillaje, peinado. Deja tú, tu trabajo vale y vale mucho. Por ejemplo, mis amigos, mis hermanos de década, todos son cantantes. A todos les encanta. A mí también. Pero ya lo hice en el Metropolitan, lo gocé. Y bueno, si algún día Ari y Bobo Producciones me quieren y me quieren pagar lo que pedí, feliz de la vida estoy ahí. Gratis, no. Mi trabajo cuesta y bastante. 28 años de carrera. Bueno, ella se valora. Está bien. Pues está bien, cada quien, cada quien pide lo que, digo, lo que crees que vales. Está bien. Yo no me lo hago. Está guapísima, ¿eh? Sí. Está guapísima. Pero, ¿cuál cantará? ¿Cuál cantaba década? No, no, no. Bueno, ¿y luego? Por esos 50 mil pesos. Carísimo. Pues te digo. Oigan, pues, Charisir, ¿qué no fue? Y el vestuario. Bueno, pues ahí el Bernie les pone parejo a todos alguna cosita. A lo mejor esos 50 mil pesos incluía llevarla a la peinadora, al maquillista y todo, o le venía tocando 10. A ver, bueno, no voy a decir mal, pero eso es lo que no le pagaba ni a Ana Torroja. ¿Qué Ana Torroja es Ana Torroja? ¿A ti cuánto te cuesta traer a todo el gentío que traes aquí? Y dale con la mentira. ¿Qué tal de inventado? Di cosas que sí son. Hola, soy Marta Figueroa. Los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube. Ya lo saben, sobre todo el de Compermiso. Y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí, like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor. Síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo especial para ustedes.